Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes Fray José María Guerrero, en este su canal Televida, canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filación Divina, y en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida. Hermanos y hermanas, entramos hoy, hoy Jueves Santo, aperturamos, aperturamos el gran tríduo pascual. ¿Qué celebra hoy la Santa María Iglesia Católica? Primero, en todas las diócesis, el mundo entero, hermanos y hermanas, la misa crispa, misa crispa. El obispo, arzobispo titular, con todos los presbíteros, pues, celebra la misa crispa. ¿Dónde se consagran los santos crismas? El crisma, para la unción de los bautizados, el crisma, para la unción de los enfermos, y para la unción de los catecúmenos. Misa Crisma. Es una misa solemne, porque también los sacerdotes hacemos nuestra renovación sacerdotal. Porque nosotros, hermanos y hermanas, nacimos, nacimos hoy, en la última cena de Jesús. Jesús dio a luz a la Eucaristía y a los sacerdotes para celebrar la Eucaristía. Hermanos y hermanas, es sumamente importante que ustedes oren por nosotros, oren por nosotros, sacerdotes, para que vivamos esa relación intrínseca, profunda, con la santa Eucaristía. El sacerdote existe para celebrar la misa. Es lo más esencial, es lo más importante, la celebración del misterio que salva a la humanidad. La celebración del misterio que heredine la humanidad. La Eucaristía. Existimos, hermanos y hermanas, para celebrar, para actualizar el misterio de la Eucaristía. Oren por nosotros, para que nosotros, hermanos y hermanas, interioricemos esa verdad revelada y vivamos esa verdad revelada. Que nuestra vida sacerdotal gire en torno a la Sagrada Eucaristía. que vivamos de la Eucaristía y para la Eucaristía. donde somos nosotros Jesús, Cristo. Y que en la Eucaristía encontremos nosotros, hermanos y hermanas, la fortaleza, la fortaleza y la sabiduría para la acción pastoral. Para el anuncio de la buena noticia. Para nutrir al pueblo de Dios de la palabra, de los contenidos esenciales del cristianismo. la Biblia, la cristología, la mariología, la eclesiología, el misterio de Dios Padre, la neumatología, el tratado de gracia del Espíritu Santo. El sacerdote existe también para evangelizar, para enseñar, para nutrir al pueblo de Dios. Que encontremos en la Eucaristía, hermanos y hermanas, el alimento o la fuerza para la oración, la gracia. Que encontremos en la Eucaristía, hermanos y hermanas, la gracia de la oración. El sacerdote tiene que ser un orante, un hombre de oración. Es otro Cristo. Y aunque es cierto, hermanos y hermanas, que donde más se manifiesta que somos otro Cristo es en la Eucaristía, pero también somos otros Cristos cuando oramos. cuando enseñamos que seamos nosotros siempre, como dijo Pablo, el buen olor de Cristo. Hoy, hermanos y hermanas, hoy es el día de los sacerdotes. Hoy, jueves santo. Y es el día de la Eucaristía. la Eucaristía. Jesús instituyó, instituyó, un día como hoy, en su última semana histórica, el sacramento de la Eucaristía. Que es el sacramento que hace presente, sacramentalmente, su pasión, su muerte y su resurrección, los contenidos esenciales que salvan al género humano. Entonces, hoy, hermanos y hermanas, vivamos intensamente este día. oremos por los sacerdotes, los obispos, oremos por el Papa, el Papa, todo el orden sacerdotal, los diáconos, el sacramento sacerdotal en sus tres grados, diáconos, sacerdote y obispos. Y nosotros nacimos hoy, hermanos y hermanas. con una hermana, con una hermana, gemela, la Iglesia. Nacimos con la Santa Eucaristía. La Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace a su vez la Eucaristía. Como hablaba genialmente el máximo doctor de la Santa Madre Iglesia Católica, San Agustín de Ipola. Y otro aspecto, hermanos y hermanas, que siempre insisto, en el día de hoy en la misa Crismal, perdón, la misa, el lavatorio de los pies, que es la Eucaristía que apertura, abre el misterio pascual, hermanos y hermanas. E insisto en el gesto, hermanos y hermanas, del lavatorio de los pies, hermanos feligreses, oren, 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 oren por los sacerdotes. Para que nosotros en ese gesto del lavatorio de los pies, hermanos y hermanas, seamos una reproducción real de Jesús. Me explico. Cuando Jesús lavaba los pies a esos doce hombres, emocionalmente Jesús no estaba distanciado de lo que estaba haciendo. O sea, no estaba distanciado, molaba los pies, pero y ya, no, 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 no. Jesús se sentía literalmente, hermanos y hermanas, un esclavo y un servidor. Nunca olvido un comentarista de la Biblia que decía, ¿Quién lava los pies? Un esclavo a su amo y una madre a su pequeñuelo. Jesús es un esclavo, pero él lo siente, hermanos y hermanas, él lo siente. un texto que siempre me interpela y lo medito y le pido al Espíritu Santo que me ayude a vivirlo cuando Jesús dice en Marcos 10, 45, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. hermanos y hermanas, Jesús tiene la auto percepción, la conciencia profunda de que él existe para servir, para lavarnos los pies a nosotros. Él ha venido para servir y por eso lava los pies a sus apóstoles. Emocionalmente no estaba distanciado de lo que estaba haciendo, estaba haciendo lo que hace un esclavo, lavar los pies. Es el maestro y él mismo lo dirá, ustedes me dicen señor y maestro y dicen bien porque yo lo soy. Ahora, yo además de maestro y su señor, yo soy también su esclavo y ustedes deben hacer lo que yo he hecho con ustedes. Es sacerdote, es un maestro, enseña, pero también es un esclavo de la feligresía. Entonces, es aquí donde yo pido hermanos y hermanas que ustedes oren por nosotros para que cada sacerdote, cada sacerdote de la iglesia católica tenga la percepción profunda de que él es un esclavo que existe en la comunidad, en la iglesia, en su parroquia, todos los sacerdotes que son pastores, los parrocos, los parrocos, para lavar los pies a sus discípulos, a su feligresía. De que hermoso, hermanos y hermanas, que el orden sacerdotal, el diácono, el sacerdote y el obispo, que es el primero que debe auto-percibirse como un esclavo de sus sacerdotes, un esclavo de su feligresía. y el primero de todos debe ser el papa, Pedro. Entonces, hermanos y hermanas, tratemos de, esto es importante, porque nosotros, sobre todo, los pastores, los sacerdotes, tenemos la misión de reproducir a Jesús, el buen pastor. Y aquí, hermanos y hermanas, el concepto clave es la conciencia, la conciencia. Sentirnos como Jesús, esclavos, el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Que oremos, hermanos, hoy para que los diáconos, los sacerdotes y los obispos, con la gracia del Espíritu Santo, nos sintamos emocionalmente y en todo nuestro ser, en la conciencia, en el corazón, en la inteligencia, en la memoria, en la voluntad, en la libertad, en la imaginación y en nuestros cinco sentidos, que nosotros existimos en la iglesia para lavar los pies a los demás. Hagan esa oración por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, que es el modelo, que es el sumo sacerdote, según el texto de Melquisedec, sacerdote eterno del Padre, Él vino a lavarnos los pies a nosotros. Y repito, cuando Jesús lavaba los pies, Él no estaba, Él no estaba haciendo teatro, no estaba haciendo un papel. Jesús se sentía emocionalmente un esclavo que hacía lo que tenía que hacer como Él lo enseñó a nosotros. Somos siervos inútiles. Y Jesús es el siervo inútil del Padre y el siervo inútil para nosotros. El siervo de Yahvé, apaleado, escupido, humillado. es uno de los textos más fascinantes hermanos y hermanas de la cristología. En marco 10.45, esta auto percepción de Jesús como un siervo, como un esclavo. Oren por nosotros los sacerdotes, los diáconos, los obispos, para que lleguemos como Jesús a esa auto percepción profunda de que nosotros sacerdotes, obispos y diáconos existimos en la iglesia para lavar los pies a los demás. Y que se cumple en nosotros lo que dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. hermanos, hermanos, hoy es un día grande en el gran en la Semana Santa, la Semana Mayor, recuerden ese término que usamos siempre, la última semana histórica de Jesús. En esta última semana Él nos salva, en esta última semana Él nos redime, en esta última semana Él nos llena de vida, de plenitud y hoy, un día como hoy, en su última semana histórica, Él instituyó dos sacramentos, el sacramento del orden y el sacramento de la Eucaristía y nos da ese hermosísimo ejemplo de humildad, de servicio, de entrega. Aprendamos de Él, hermanos y hermanas, que es manso y humilde de corazón. Bien, hermanos y hermanas, tenemos hoy un jueves especial, más prolongado, con motivo de la Semana Mayor, la Semana Sancha, vivamos intensamente este día, día de adoración en todas las parroquias y capillas, después que concluye la misa, algunos amanecen en oración, en adoración. Adoremos a aquel que quiso quedarse con nosotros en la fracción del pan hasta la consumación de los siglos. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. 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 Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente 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 santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, hermanas, dos grandes sacramentos brotaron hoy de las entrañas de Jesús. La Eucaristía y el orden sacerdotado. Vamos, hermanos, hermanas, a pedirle a Jesús durante siete minutos que nos dé la inteligencia espiritual del sacramento de la Eucaristía, del sacramento que nos salva, del sacramento que nos redime, del sacramento que nos hace hombres nuevos y mujeres nuevas. La Santa Eucaristía, su Pascua, sacramento que nos diviniza, la Eucaristía. Pidamos, hermanos, hermanas, que nos dé la inteligencia espiritual, la conciencia eucarística, que vivamos ese misterio, que nos introduzca en el corazón de ese misterio, que aleje de nosotros todo espíritu de distracción cuando estamos celebrando, actualizando la Santa Eucaristía. Que nos permita vivir la Eucaristía como la Santa Iglesia, nos recomienda cuando nos habla de una participación plena, activa y consciente. Duremos siete minutos de total silencio pidiendo a Jesús que en el día que él instituyó este noble sacramento, sacramento del altar, nos dé la gracia de la comprensión mística, de la comprensión espiritual del sacramento, de los sacramentos, sacramento de la Eucaristía y que aleje de nosotros y que nos perdonen la distracción durante la celebración y actualización de su Pascua que se da en la Eucaristía. siete minutos de total silencio pidiendo la comprensión mística del sacramento eucarístico amén. Amén. Sincron ¡Gracias! 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, intercede por todos los sacerdotes del mundo entero. Hoy que es nuestro día, intercede ante Jesucristo, tu Hijo amado, para que Jesús nos dé el vino que nos hace falta, el vino de la santidad, el vino del Espíritu Santo, que direccione permanentemente todo nuestro ministerio sacerdotal. bendice a los diáconos para que vivan su diáconado en el servicio y en la santidad que requiere este sacramento. bendice Jesús por la intercesión de tu madre a los obispos, tus apóstoles, para que vivan en fidelidad su ministerio episcopal, como tú, en santidad, manso y humilde de corazón. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra. bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros, oh amado Jesús, hoy y siempre, en este jueves santo, la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.